¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sector con el ajo y todo. Ya tenemos al candidato por la Alcaldía de la Paz por el Movimiento Tercer Sistema, Ronald Escobar. Querido Héctor, por favor, yo quiero conocer un poco más de él. Claro que sí, tenemos ya lista la biografía del candidato invitado. ¿Vamos a conocer quién es él? Bueno, se los presentamos. Ronald Escobar Tito, nació el 11 de febrero de 1986 en la zona de Villa Victoria de la Ciudad de la Paz. Tiene 35 años, nacionalidad boliviana, candidato a la Alcaldía de la Paz por el Movimiento Tercer Sistema. Es comunicador social y también contador general. En su trayectoria es actor de teatro y también cine, conductor de televisión, locutor de radio, periodista y presentador de noticias. El 2020 fue elegido como presidente departamental del Movimiento Tercer Sistema. Ustedes lo conocen, le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, Héctor, para mí, es un honor estar entre semejantes personalidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿A más colega? Además, colega, claro que sí. Leía parte de la biografía, del currículum que tiene, comunicadores, televisión, radio, etc. Qué linda experiencia en la de ser periodista, ¿no? Así es. Sí. Está cerca la gente. Sí, más o menos 15 años hemos hecho diferentes programas de televisión. Lo recordamos un poquito con Don Edio y Apato Patiño, el programa Sábado de la Alegría. Después Azúcar con Javier Altamirano. Son programas que ya han durado años. Se nota. Y hemos estado también. Sí, sí, sí. Y al final, el radio también. Sí. Lo que sí estoy seguro, no está en un programa de cocina como este. No, en una cocina más bien como esta. ¿Qué vamos a preparar hoy, candidato? Vamos a preparar un revuelto de huevito, acompañando sus tomates y su cafecito. Muy bien. Manos a la obra. Manos a la obra. Vamos a la obra. No necesito nada de ayuda. La verdad es carísimo. ¿Qué tal la familia? ¿Quiénes? Tenemos una familia. Tengo mi pequeña hija de cinco añitos, Mayrita, que sigue mis pasos también. Le gusta la televisión, las cámaras. Entonces, exactamente está en ello. Pasa a sus casas virtuales, perdonantemente, y se va desenvolviendo, pues, en cada una de sus labores escolares. Y así mismo, tengo diferentes actividades, ¿no? Un productor audiovisual, maestro de ceremonias en algunos eventos. Bien. Está muy bien. Muy bien, candidato. Ahora, hablamos sobre sus propuestas. Ya. Richard, estuvimos conversando un poco y decíamos, ¿qué es lo que le da a esta ciudad? A ver, ¿cuáles son las que estas ofertas que están haciendo los candidatos para que se puedan captar? ¿Qué más falta? Bueno, tenemos cinco ejes vitales para la paz. El primero es la creación de una empresa municipal de agua y alcantarillado. Esto con el objetivo de garantizar agua a los paseños, ya que en el 2016, noviembre, hasta febrero de 2017, hemos tenido una crisis del agua afectando a 93 barrios. Es en ese entendido de que hace falta construir más empresas, reservorios de agua. Asimismo, tenemos que cambiar el sistema de conexiones de alcantarillado, que data de la década de los 70, entonces... Sí, sí, son altos. Son muchos problemas en el centro y muchos barrios de la ciudad de la paz. ¿Este tema de salud está dentro de su agenda? Es el segundo eje vital. Bueno, ¿por qué no ponemos el primero la salud y después el agua? Porque el agua es vida, ¿no? Y el agua tampoco podemos sustituir. Entonces, el segundo eje, hemos priorizado la salud, pero una salud descentralizada, sectorializada. Es decir, así como existe el seguro único para los universitarios o el seguro de la banca privada, pues también queremos implementar este propio seguro de salud para los gremialistas, transportistas y otros sectores vulnerables, como los artistas, los periodistas, que tengan su propio seguro de salud y sea administrado por ellos mismos en base a tres líneas de acción desde el municipio y fortalecer la infraestructura, también el equipamiento. Segundo, garantizar el personal, médicos, enfermeras, pero fundamentalmente los especialistas que se queden acá en la paz. No estudiar en el exterior, sino acá darles la remuneración justa de su salario. Y la otra línea de acción es crear la dirección de medicina tradicional para poder promover y revalorizar los saberes ancestrales. A Manuel le encanta preparar, ¿no? Manzanilla. Claro. Lunes y jueves, les cuento aquí en el canal, ¿preparas eso, no? Lunes, miércoles y viernes tenemos matecitos, que es la medicina tradicional, que por algo ha pasado de generación en generación, ¿no? Claro. ¿Usted qué consume? Yo, sinceramente, me encanta el matico, el eucalipto, la manzanilla, el finquil del ajo. Y ha sucedido muy bien a la hora de poder subir las defensas en la pandemia, ¿no? En la primera ola. Me imagino que el ajo lo debe consumir solo cuando no hay nadie cerca, porque por supuesto es grave. Sí, peligroso. El beso del ajo es un limón también para participar todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo habla con la música? ¿Bienes? Sí, sí, sí. Como hombre de radio, de televisión, amante, le gusta la cumbia. Sí, me encanta. Toca la guitarra y cantar. Toca la guitarra. Sí. ¿Canta? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de música? Eh, yo de todo, de cumbias, baladas, de crímenes. ¿Usted es favorita, no? ¿Usted no va al carácter? Me llaman el mil amores. ¿Esa? ¿No? Sí, me encanta ininterno, sí. ¿A quién le gusta ininterno? A Jorge Eduardo, a Ligar a esos tonos de voz, así. A ver, una de Jorge Eduardo candidato. ¿Cuándo tú? ¡Esto es para ti, Bolivia! No, 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 está mal. No, no, está mal. Algo así, ¿no? Esto es para ti, Bolívar, es bolivarista. Ah, no, es son gris. Es son gris. Sí, sí, sí. Bien, sí. Pero, no, viene ininterno a la vida. ¿Se sabe esa canción? Esta, esta. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Bueno. ¿Cómo te quería? ¿Cómo te quería? ¿Cómo te amaba? ¿Cómo te quería? ¿Cómo te amaba? Ah, muy bien. Muy bueno. Oye, nos pasamos charlando y solamente... Tomás, te ropa. Sí, pues. No, pero mira que lo ha hecho muy bien. Ojalá tú y yo podamos cortar Tomás el de esta forma. Eso les iba a decir, es bastante capo, bastante aviloso para la gastronomía, por lo visto, ¿no? Sí. Sí, es la práctica, ¿no? Segundo paso. ¿Qué es que hay dentro de la receta? Aquí tiene papá. Bueno, trago, bebito. Por si acaso, por favor. Gracias. Que pasa. Gracias. Vamos a freír los huevos. Freír los huevos. ¿Dónde está los huevos, Manolo? Ahí está los huevos, Manolo. Ahí está los huevos, Manolo. Hablamos de la alimentación. Hablamos también de lo que pasa dentro de las unidades educativas. Sí. Tenemos que ayudar primero a mejorar las condiciones de los estudiantes. Desde lo más mínimo, cambiar las baterías de los sanitarios. Tenemos que garantizar agua en las piletas y fortalecer en el equipamiento de los laboratorios, de química, otras materias técnicas también. Porque a veces entramos a la mesa y la silla está. Entonces, eso tenemos que equiparlas y garantizar el Internet en todas las unidades educativas sin discriminación alguna, sea privada o fiscal. Entonces, así mismo, queremos ayudar a los estudiantes de las laderas. Nos hemos visitado, aquí hay bastantes falencias. Hay deficiencias en cuanto a sus necesidades. Pues, ahí mismo queremos hacer que el Internet se vuelva un servicio básico. Así como el agua, apagamos la luz. Entonces, también queremos que el Internet sea, pues, otro servicio básico para pagar mensualmente. Y así los estudiantes, pues, lo pegamos. Y queremos hacer un rastreo de personas que, las familias que están con un celular Android inteligente, pero son cuatro o cinco hijos que tienen que pasar clases. También vamos a regalar, por ello también, celulares inteligentes, según el estudio sociológico que podamos realizar con nuestro equipo técnico de política social. Muy bien. En esta jornada, ¿dónde irá el candidato? Bueno, tenemos previsto visitar varias zonas. Estoy priorizando las laderas, lo que me preocupa bastante. Y, bueno, también vamos a hacer, estamos cerrando acuerdos con varios presidentes de zona. Ya, es importante. Ellos se sorprenden porque cuando les digo, ¿acaso había un nuevo candidato? Así, ¿no? Joven, no pensé, pensé que siempre eran las caras conocidas. Dicen, no, no. Entonces, apostemos por gente nueva. Apoyemos y ellos de manera orgánica, pues, se organizan con toda su familia. Y el fin de semana vamos a hacer una actividad de reforestación para poder plantar más arbolitos en Purapura y en otras zonas también altas de la ciudad de La Paz. Muy bien, candidato. Antes de que pase el poder, Cacho, ¿un hito más ese de corte, Eduardo? Ah, ya no paramos. ¿El cómo te quería? Ah, cualquier. ¿Cómo te quería? ¿Cómo te amaba? ¡Ah! Muy bien. Gracias. Vamos a ver, Cacho, hablando de buena música, de buena onda. Enseguida estaremos junto a nuestro invitado, hoy, Rodal Escobar, candidato a la alcaldía de la Ciudad de La Paz por el Partido Tercer Sistema, acá en la revista. Al día, enseguida vamos con la presentación de nuestro S1, nuestro Cacho. Pero antes, esto que es importante. Seguirá siendo mío.